Las interrupciones de la energía eléctrica serán de... Son tres a cuatro horas, a partir de... Todos los lunes se va a publicar ese plan. Sí, así es. Son interrupciones de tres a cuatro horas. O sea, del martes al domingo. Temporal. Temporales. No se sabe cuánto tiempo es temporal, ¿verdad? No se sabe, Renato. Puede ser un mes, pueden ser dos, pueden ser tres, cuatro meses. Sí. Máxime, que se nos dice que esto va a depender de la disponibilidad diaria de energía y los aportes de fuentes renovables. Y además destaca el comunicado que este plan de interrupciones es temporal y está sujeto al plan de contingencia implementado por la estatal eléctrica y el avance de las inversiones en la red de transmisión, que no es fácil, no es fácil. Aparte de que hay que invertir mucho dinero y distribución, cambiar líneas, unas líneas son de transmisión y otras líneas diferentes son de distribución para mejorar el estado obsoleto del sistema interconectado. Bueno, ojalá que lo hagan esto con celeridad, que lo hagan esto con celeridad porque la gente no les va a tolerar. Por mucha conciencia que hagamos en la gente de que esto es un problema heredado, también hay que decirle a la gente que se le advirtió al presidente de gobierno, casi desde que comenzó la gestión doña Xiomara, que se prepararan porque podría venir esto. Y esto vino. Y ahora no solo lo admiten de que hay racionamientos, sino que ya nos están diciendo, fuera de los racionamientos disfrazados en que hemos estado, ahora lo vamos a organizar mejor todavía, porque habrán racionamientos de tres a cuatro horas temporales, hasta que tengamos más recursos hídricos en nuestros embalses y podamos completar la inversión en las líneas de transmisión y distribución. Esto hay que decirlo, esto hay que decirlo. No ponen fecha límite para terminar con estos racionamientos. Esto puede durar uno, dos, tres o quizás más meses. Esto sin lugar a dudas que va a tener un costo. Va a tener un costo político para el presente gobierno, más de los problemas que ya acarrea. ¿Por qué? Es difícil gobernar Honduras. La situación no es fácil. Sabemos que se ha heredado situaciones muy complicadas y difíciles, pero en algunas se les advirtió a tiempo. Hagan esto, háganlo otro, prepárense y bueno, los resultados son estos. Y bueno, justamente Renato, en este plan de interrupciones, que vale la pena mencionarlo, usted va a poder ver ahí, noroccidente, litoral atlántico, centro sur, seleccione una zona y un circuito. O sea, que usted va a saber a qué hora le van a suspender su energía. Y mire, así está el plan. Bueno, si eso, ¿la consuela eso? No, no me consuela, más bien me preocupa. Pero por lo menos va a saber. Por lo menos voy a saber para prepararme. No, no va a estar desprevenida. Totalmente así es. Hay que ir comprando la plantita. Uy, hombre, billete.